Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá en el sol de justicia y en sus alas traerás tal razón. Ministerio Sebeneser presenta Con el apóstol Dr. Sergio Enríquez Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones Tres veces felices y bienaventurados mis hermanos Debido a que estamos hablando de los eventos del fin, escatológicos, apocalípticos Y eso es lo que dice la Biblia precisamente, ¿verdad? Que son tres veces dichosos los que leen y oyen las palabras de este libro Bueno, de aquí se ha desprendido una serie de enseñanzas Algunas que ya habíamos oído en algún momento Y otras que pues todavía no las habíamos enseñado O algunas que las hemos estado explicando con más detalle Aunque las habíamos mencionado Una de ellas, muy importante por cierto Es el asunto de las lluvias de los cielos Que hemos estado viendo todo el día Y que espero no quedar en deuda con ustedes Porque tenemos varias lluvias más que explicar Entonces, dentro de estas lluvias de los cielos Que es el tema principal que hemos estado desarrollando Yo me basé, bueno, en toda la Biblia Pero específicamente en dos versículos que quiero recordarle Antes de continuar Deuteronomio capítulo 11, versículo 11 Dice Sino que la tierra a la cual entráis para poseerla Tierra de montes y valles Bebe el agua de las lluvias de los cielos Entonces, acá una de las cosas que subrayamos en la enseñanza Que hemos venido compartiendo con ustedes Es que no es una lluvia en singular Sino que son lluvias las que determina acá El escritor divino que son Entonces, esto ya nos hace crecer en curiosidad espiritual ¿Verdad? Para ir a ver cuántas lluvias hay Luego, en el mismo capítulo Solo que tres versículos más adelante Dice de esta tierra Él dará a vuestra tierra la lluvia matar Y ahí hay tres, ¿verdad? Esto lo hemos conversado ya en este día La lluvia matar a su tiempo La lluvia temprana 31, 38, lloré Que es la primera lluvia Y insistimos que era en singular Y la lluvia tardía, 44, 56 Que es la Malkosh Esta Malkosh nos va a servir para recoger El grano, el mosto y el aceite Ok, entonces También quedamos Estoy haciendo un breve resumen También quedamos Que las lluvias en total Iban a ser 12 La Geshem La Goshem La Serem La lluvia tal La lluvia lloré Yará Moré Matar Que es la que acabamos de ver En el Deuteronomio 11, 14 ¿Verdad? Que es donde se envuelven las demás La Malkosh Que también la acabamos de ver La Sagriid La Rabib Y la Sair Ok Ya hemos conversado De la Geshem Goshem Serem Ahora nos hace falta Abordar la lluvia tal Pero solo déjeme hacer Una breve recopilación De datos De lo que le hemos estado Platicando En estos días Pero más que todo En este día Domingo Cuando hemos Hablado De las dos lluvias Por favor Por favor No quiero Mire Quiero repetirlo No me voy a tardar mucho Lluvia es derramamiento De agua Pero en la Biblia En Isaías Capítulo 44 Se nos deja ver Claramente Que es un derramamiento Del Espíritu Santo Entonces creamos Que la lluvia Primera Es un derramamiento Del Espíritu Santo Estoy repitiendo Si ya sé que estoy repitiendo No se preocupe Pero no va a ser Mucho Porque queremos continuar Y la lluvia tardía También es un derramamiento Del Espíritu Santo Este derramamiento Del Espíritu Santo Sirve para El sembrador Siembre la semilla El sembrador es Cristo Y la semilla es Cristo Ok Es un poco Complicado De explicar Y nos Perderíamos Si Insisto en ello Pero La lluvia Que es el Espíritu Santo Ayuda a que La semilla Pueda morir Caiga en tierra Y muera Y no quede solo Esa es la lluvia temprana La lluvia tardía Es una lluvia Que En la Biblia Describe En Zacarías Capítulo 12 Que Va a Derramar El Señor En el final del tiempo Un espíritu De gracia Y de súplica Es hacer una lluvia Tardía Esa gracia A la que se refiere El apóstol Pedro En su primer capítulo En su primer Espístola El versículo 13 Cuando dice Poner toda vuestra esperanza En la gracia En ese derramamiento De gracia En esa lluvia tardía Que vendrá Antes de la manifestación Del Hijo de Dios Ok Entonces Tenemos esas dos lluvias Ahora Entre estas dos lluvias Hay una serie De lluvias Que vienen a procesar Nuestro Nuestro espiritual Mi cuerpo Hasta Llevarnos A la perfección Vaya Más o menos Como lo que dice La Biblia Que nosotros somos Transformados De gloria En gloria Y cuando entendemos Esto Nos damos cuenta Que Para decir Gloria También son Doce palabras Entonces Es como que Si nos bautizaran En una gloria Nos sacan de ahí Nos bautizan en otra Sacan de ahí Y ahora Esto coincide Con las lluvias Es como que Si nos dijeran Los vamos a transformar Porque sin la lluvia Ustedes no pueden ser Transformados Porque es una maldición Cuando no cae lluvia En la Biblia Recuerde Por ejemplo El profeta Elías Dijo Así dice el Señor Que si no es por mi boca Por mi palabra No caerá ni lluvia Ni erosión Hasta que yo Hasta que yo lo diga Pero un castigo Para Israel Isaías Capítulo Cuatro Según recuerdo O tres Pero dice Cantaré por mi amado El canto de mi amado Tenía mi amado Una viña Junto a una ladera fértil Bueno Esperaba Frutos dignos Pero dio Uvas silvestres Entonces dentro La maldición es No Les voy a hacer Que caiga lluvia Voy a Ordenarle a las nubes Que no derramen lluvia Entonces Doce lluvias Son De alguna manera Doce Inmersiones Son Cosas que vienen Sobre nuestra vida Y nos empapan Completamente Y nos van ayudando A ser transformados Por eso hablamos De Goshem Geshem Y Serem Ahora nos tocaría Abordar Y recuerda que no estoy Abordando en el orden Cronológico De cuando suceden Las situaciones Con excepción De la temprana Y la tardía Pero las que están En medio No las estoy abordando En el orden cronológico De que suceden En nuestra vida Sino que lo que hice Fue ordenarlas Aquí por número Para que no Tuviéramos Una repetida De tal manera Que usted mira Que primero aparece El uno Dos Tres Cuatro 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 Cinco Siete Y ocho En las En cada una De la numerología O de los numerales Que usted ve ahí Que se refieren A la A la Strong Concord Diccionario One BDB Definition Los diccionarios Que todos se pusieron De acuerdo Para tener la misma Numeral Y que nos fuera Más sencillo Poder estudiar A nosotros Que no sabemos El idioma Bueno Este Entonces Ahora nos corresponde Entrar a la A la lluvia Veintinueve Diecinueve Que es la lluvia Tal La lluvia Tal Esta tal vez Una de las más fáciles Que se nos quede Porque usted se recuerda Cuando le dicen Que tal Bueno Entonces usted dirá Pero esta lluvia Tal Quiere Es traducida Como rocío Pero Es una lluvia Al final de cuentas Imagínese que Elías En el versículo Que le dije Menciona Precisamente No caerá Ni rocío Ni lluvia Te lo pone así A la par Usted sabe Que si el rocío Deja de caer En un lugar En donde ya no hay lluvia Las plantas se mueren Pero el rocío Puede hacer Que estas sobrevivan Entonces Aplicándolo Espiritualmente Para nuestra vida Miremos Algunas cosas Bien importantes Del rocío En primer lugar Quisiera que Analizáramos Génesis Veintisiete Veintiocho Aquí El Señor Permite que Este recibiendo La bendición Jacob Que después Iba a convertirse En Israel ¿Verdad? En contraposición De su hermano Esaú Pero mire Lo que dice Dios Te dé Le dice El papá De Jacob Dios Te dé Pues del rocío Del cielo Y de la grosura De la tierra Y abundancia De grano Y de mosto Wow Bueno Entonces Aquí tenemos Que conversar Algunas cositas Así rápidamente Número uno Aquí está repartiendo La bendición Isaac Está repartiendo La bendición Y tiene dos hijos Esaú Y Jacob Usted sabe A Jacob Ame A Esaú Aborrecí Convertí Sus montes En desolación Fíjese Eso lo dice Malaquías A Jacob Ame Y a Esaú Aborrecí Convertí Sus montes En desolación Quiere decir Que No cayó El rocío En los montes De Esaú Pero en los montes De Jacob Si cayó El rocío Déjenme Que miremos Algunas cositas Cada una de las lluvias Tiene su gracia Definitivamente Cada una de las lluvias Tiene su gracia Una mata la carne Otra viene un juicio Contra los gobernantes corruptos Otra lava la tierra Como lo hemos visto Otra ayuda a sembrar la semilla Otra ayuda a recoger la cosecha Pero El rocío Tiene la particularidad De que De que no cae copiosamente Pero moja y empapa totalmente Por eso es que La Biblia dice En el cantar Los cantares Cuando el amado Le toca la puerta A la amada Ábreme la puerta Amada mía Porque mi cabeza Está llena del rocío Y mis cabellos Están empapados De las gotas De la noche O sea que Empezó a caer Muy despacio Pero terminó Empapando Completamente Esto me lleva A la consideración De un ejemplo En agricultura Que Que por cierto Lo han utilizado Pues muchos países Pero De donde Ha surgido La idea Es de Israel Y porque surgió La idea en Israel Porque Cuando ellos En 1948 Por cierto Este mes De mayo Cumple años ¿Verdad? El 14 14 de mayo Cumple años Bueno Les saludamos De una vez Al pueblo de Israel A la nación de Israel Y les deseamos Feliz cumpleaños Pero cuando ellos Ellos enfrentaron A muchos problemas Enemigos Alrededor Otro montón de cosas Pero una de las cuestiones A las que ellos Se enfrentaron Fue El clima Tan poco amigable Y la tierra Tan árida Entonces ellos Empezaron a utilizar Una cosa Que se llama Riego Por goteo Entonces para aprovechar Más el recurso Hídrico Entonces le empezaban A poner a la planta No le echaban El gran chorro Sino que una gotita Constantemente Una gotita Y de esa manera Se convirtieron En una potencia Agrícola también A tal punto Que los desiertos Los convirtieron En vergeles Prácticamente Eso lo puede ver Cualquiera que va A Israel Y pida que lo lleven A ver Uno de los lugares En donde ellos siembran Y eso se mira Desde el aire Imagínense Se mira la frontera De los países Vecinos Árabes Y la frontera De Israel Porque la tierra De ellos es verde Y la otra no Bueno Entonces Pero es Era riego Por goteo Para Repito Para aprovechar Más El recurso Hídrico Entonces Eso se parece Mucho al rocío Porque el rocío No es un chorro De repente Sino que empieza A caer Poquito a poquito Y como que la planta Nosotros Como que la tierra Nosotros Absorben mejor De una mejor forma Vamos Esto podríamos decirlo Hay gente que tiene una capacidad Extraordinaria Espiritual Y mental Y son súper inteligentes Y solo con oír Una cosa O leer una página Ya se les quedó todo Pero La mayoría Pues lo tenemos Que leer muchas veces Y mejor Si es despacio ¿Verdad? Yo por eso Tal vez me opongo A la lectura rápida Que le dan Algunos parámetros Para poder leer Rápidamente Pero para mí Tal vez Algunas mentes privilegiadas Lo pueden hacer Pero para mí Yo prefiero Yo prefiero Para mí es como comer Comer despacito A saboreando A comer así Como que Lo estuvieran persiguiendo A uno Ya se tiene que ir Entonces Cuando voy a leer Me gusta mucho Hermano Por eso Esta es una bendición Para mí La Biblia digital Desde que la descubrí Porque puedo poner La letra grande Y dejar un versículo Hay un montón de tiempo Y no sé Como que logro ver mejor Por la letra grande Pero también por lo espiritual ¿Verdad? Entonces lo que le estoy tratando De decir es que A veces Dios Nos va echando Por gotitas Por gotitas Y eso hace Que lo vayamos comprendiendo Que vayamos comprendiendo Y asimilando Entonces el rocío Tiene esa particularidad Que alimenta La tierra Alimenta Las plantas Y lo interesante De esto Fíjese Como le Porque yo Tengo un dicho Que yo se lo he dicho A todos los hermanos De la congregación Que el orden De los factores Si altera El producto En matemáticas Pues la suma Y la multiplicación No lo altera Pero en la resta De la división Si lo altera Y en la Biblia Si lo altera Primero lo primero Y segundo lo segundo Entonces mire lo que dice aquí Dios te dé pues Del rocío Entonces la lluvia Que quiere decir cambio Que quiere decir cambio De manera de pensar Entonces el rocío Empapa nuestros pensamientos Y empezamos a pensar De manera distinta Conforme va pasando el tiempo Por eso es que la Biblia dice Cuando yo era niño Pensaba como niño Actuaba como niño Pero ahora Cuando llegué a una etapa madura Ya no pienso como niño Ese es un grave error Que cometemos nosotros Cuando conocimos a una persona En su juventud Y esa fotografía Se nos quedó por siempre ¿Verdad? De como era de alocado Que como era de creído Que como era de parrandero Que como era de por aquí Por allá Por allá Pero mientras el rocío Le fue cayendo Y fueron saliendo Como dice la canción ¿Verdad? Cuando aparezcan los hilos De plata en tu juventud Mientras le fueron saliendo Las canas Empezó a procesar en su mente Muchas cosas Que no comprendía A su plenitud Y ya no es la misma persona Antes pensaba como niño Ahora como no Si lo aplicamos En el sentido espiritual Es lo mismo Entonces volvamos otra vez Mire pues Dios fue después Del rocío del cielo Y después de darte Del rocío del cielo Entonces ya te de La grosura de la tierra La gente quiere La grosura de la tierra La gente quiere La riqueza de la tierra La gente quiere La prosperidad De la tierra Pero no quiere El rocío del cielo Y así no es la cosa Es primero El rocío del cielo Una vez que nosotros Asimilamos eso En nuestra cabecita Y bajó a nuestro corazón Entonces viene La grosura De la tierra Y no solo eso Sino que entonces Después viene Abundancia De grano Y de mosto Esto tiene una Esto tiene una Aplicación Y explicación Que no me voy a tener En este momento Porque quiero Concentrarme En esta lluvia Preciosa Entonces miremos Miremos Qué cosas Hace esto Y cómo es Que se obtiene Antes de continuar Déjenme contarle algo Hace Más o menos Veinte Años O veintiuno Ya ni me acuerdo El señor Me llamó A la administración De una manera A manera de misión Y me llamó Un ministerio apostólico Muchos se oponen Y otros tienen Sus propias creencias Perfecto Que Dios los bendiga Yo sé lo que a mí me pasó Y me dio Las señales Que a mí me dio Ok El punto es el siguiente Cuando me llamó el señor Fue algo impresionante Para mí Porque me llamó Con Isaías Capítulo 58 Ahí aprendí Varias cosas Claro Había leído muchas veces Pero se me empezó A hacer rema Y tiene catorce versículos Isaías 58 Y entonces Para mí Isaías 58 Es Yo sé que es De toda la cristiandad Yo sé que la Biblia Es de toda la cristiandad Pero yo sí Me lo tomé Muy personal Para mí Isaías 58 Yo digo Es el mío Ese es mi verso ¿Usted tiene versos también? Que son suyos Que Dios le habló Alguna vez Con un versículo Y usted se lo apropió Y hasta celoso Se pone cuando Otro lo agarra Eso es mi versículo Vos le dices Este al otro Entonces A mí Yo me agarré El capítulo De Isaías 58 Así que ahí me agarré Las regañas Y también Las promesas Y las bendecidas Ahí fue Cuando el Señor Me enseñó Que el verdadero ayuno Es Cubrir al que está desnudo Aparte de las otras cosas Que dice Entonces ahí entendí Cobertura Apostólico Híjole Fue tremendo Pero en el último Versículo En donde ya se habla De la delicia De que uno Tenga delicia Con el Señor Y que el Señor Se lo va a arrebatar A uno Entonces En el último versículo Dice lo siguiente Fíjese usted Se lo voy a leer Vamos a ver Isaías 58 Versículo 14 Entonces Te deleitarás En el Señor Es lo que le estaba diciendo ¿Verdad? Que entonces aprende uno La verdadera delicia En el Señor No religiosidad Ni nada Y yo te haré cabalgar Sobre las alturas De la tierra Ese es el arrebatamiento Y te alimentaré Con la heredad Con la herencia Con la promesa De tu padre Jacobo Porque la boca Del Señor Ha hablado Entonces Ahora Cuando yo veo esto Digo ¿Y cuál es la herencia Del padre Jacobo? Bueno Pues es esta Génesis 27 28 La herencia Es el rocío del cielo La herencia Es una de estas Lluvias intermedias La herencia Es la lluvia Tal La lluvia rocío Que entonces Esta es una herencia Que nos corresponde A nosotros Los cristianos Y como yo Le estaba diciendo Hace un momento Yo si me lo apropio Lo agarro para mí No sé si usted Lo quiere agarrar Para usted Pero yo Si lo quiero agarrar Para mí Ok Basado en esto Yo quisiera decirle Algunas otras cositas De lo que sucede Entonces En el En esta herencia Preciosa Me quisiera Parar un ratito Aquí antes de continuar Y aunque no tenemos Esa interacción Si me he logrado Contactar con usted En este momento Yo le diría ¿Desea usted La lluvia tal Sobre su cabeza? Sobre su cuerpo entero Yo si La recibo Y si alguien La quiere recibir En el nombre de Jesús Recíbala Ahí en donde está Ahora déjeme explicarle Algunos beneficios De esta lluvia Aparte de los que Ya le dije ¿Verdad? Que son gotas Microscópicas Que se van acumulando Y al final de cuentas Empapan Donde haya Donde se haya empapado El rocío Se puede ver De muchas formas Hermano Hijo Le agedeón Pregúntele a Gedeón ¿Qué piensa del rocío? Ahí va a ver Pero déjeme Hablarle aquí Otras cosas Mira este versículo Números 11 9 Cuando el rocío Caía En el campamento Por la noche Con él Caía El maná Cuando el rocío Caía en el campamento Por la noche Con él Caía El maná Aleluya Que cosa Más hermosa En primer lugar Note usted Que el rocío Está cayendo En la noche Y que muchas veces Nuestra vida Está pasando Por una especie De noche De noche Oscura Ni siquiera Con luna llena Y eso se refiere Generalmente A las tribulaciones Que podemos tener Nosotros los cristianos Y es en esos Periodos Cuando Dios Abre nuestro oído Así dice la Biblia Que abre Nuestro oído Y nos da Instrucción En medio De la aflicción Entonces Empieza a caer El rocío En las noches De nuestra vida Cuando uno Se empieza a preguntar ¿Por qué señor? ¿Por qué padre? ¿Por qué me vino Esto a mí? Si mira Yo Creo No soy perfecto Pero me trato De hacer los quites Señor Y mira lo que me vino Y entonces La Biblia Dice Me la llevaré Al desierto Y ahí le hablaré A su corazón Entonces La predisposición Del corazón Está como abierta Delante de Dios Aleluya Qué cosa más linda Hermano Esa predisposición Es hermosa Y entonces En ese momentito Empieza a caer El rocío En la noche Pero fíjese Qué impresionante Porque aquí dice Que junto con el rocío Caía el maná Entonces El maná Es Aquí tendríamos Que explicar La interacción Entre el rocío Y el maná Largo y tendido Pero tampoco Ese es mi propósito Solo hacerle ver Que el maná Representa Un alimento Caído Del cielo Descendido Del cielo Estoy hablando En sentido espiritual Porque Ese era un milagro Que le sucedió A Israel Por 40 años Extraordinario Todos los días Le daban maná Todos los días Tenían que salir A recogerlo Todos los días Lo guardaban Y ahí era su alimentación Una alimentación Saludable Pero súper saludable Era una comida Que venía al cielo Pero apliquémoslo Por favor Porque la Biblia Dice que hay que aplicarlo En 1 Corintios Capítulo 10 Que todas las cosas Que a Dios les pasaron Es figura Para nosotros A los cuales Nos han alcanzado A los finales De los tiempos Entonces Si a ellos Les caía el maná Nosotros Que Israel Es prototipo De nosotros La iglesia Entonces Quiere decir Que a nosotros Nos tiene que caer El maná También Para sobrevivir Pero tiene que caer Junto con el rocío Con la lluvia Rocío La lluvia tal Entonces Fíjese Este Interesante Que a veces Nosotros Como decir Fíjese que me puse Y yo también En la manifestación Esa Y dije Nosotros Yo trato De no hacerlo Pero a veces Como que se nos va La mano A nosotros Y empezamos A agarrar Algunas Pensamientos E investigaciones Y todo Que no están En la Biblia Ni que vienen Del cielo Yo entiendo Que la naturaleza A nosotros Nos enseña Yo entiendo Que nosotros Podemos escudriñar Y la misma Biblia Dice que debemos De aprenderles De las hormigas Los conejos Pueblo no fuerte Pero que ponen Su casa en la roca Las langostas Que no tienen rey Pero todas salen Bien en escuadrones Las arañas Etcétera Etcétera Nosotros Observando la naturaleza Podemos aprender Porque la Biblia dice La naturaleza misma No se enseña Que al hombre Crear cabello Le deshonra Pero a la mujer Crearlo Le des una honra Bueno Entonces la naturaleza Se enseña Ok Pero A veces Se agarran Se agarran Algunas expresiones Que alguien dio Que no vienen Del cielo Y que puede ser Que provino De la mente Inteligente De algún genio Pero no necesito Perdóneme Mire que lindo Si hay genios Pero realmente No necesitamos Para la vida Cristiana Espiritual No necesitamos Genios Lo que necesitamos Es la llenura Del Espíritu Santo Pero si de eso Se trata la Biblia De eso se trata Las lluvias Las lluvias Lo que nos están diciendo Es derramamiento De espíritu Yo no sé Si me estoy dando A entender A estas alturas Del partido Lo que estoy tratando De decir Es que si vamos A predicar Y a tomar Rumbos espirituales En nuestra vida No lo podemos hacer Basado en conceptos Humanos No podemos sacar Nuestra enseñanza De universidades No estoy en contra De las universidades Ni la educación Ni de la lectura Que Dios me guarde No es eso Lo que estoy diciendo Por favor Déjenme Darme entender Estoy diciendo Que para La correcta Aplicación De nuestra vida Espiritual Tiene que ser El Espíritu Santo El que nos guíe Con su palabra Claro Para todas las cosas Las demás cosas Si por el amor De Dios Que lo haga Alguien que salió De la universidad Pues una casa Usted no la va a poner A hacer a un hombre Que es espiritual Pero nunca Ha hecho Ni un plano Ni ha puesto Un blog Ni sabe Como poner Un cimiento Usted tiene que poner Una persona Que fue A la universidad Y que aprendió Todas las técnicas Y principios Y todo lo que usted quiera Y eso será Su profesión No va a poner A por una persona Muy espiritual A que lo defienda En un juicio Penal Usted tiene que buscar Un buen abogado No va a poner Al más espiritual De la iglesia Que no sabe Ni sumar A que se vuelva El tesorero O el auditor De su iglesia De ninguna manera En eso no entendemos Pero en el altar En lo espiritual En la guianza Del Espíritu Santo Y en la conducción De nuestra vida Diaria Delante de Dios No me va a decir Que los parámetros Universitarios Son los que le van A servir No Tienen que ser Los espirituales Con todo respeto No quiero ofender A nadie Pero solo es un ejemplo Si fuera La instrucción Universitaria Con la que se va A guiar Su vida Sus principios Morales Sería temible Solo al ver La huelga De Dolores Perdón Ya me metí En líos ¿Verdad? Ya me metí En líos Pero solo al ver Eso Y que le pasan Tirando Orines A la gente Y todo Pero Bueno Más tontos Los que van A verlo Que les echen Esos líquidos Que no saben Si era eso U otra cosa Pero tal vez Era coronavirus Mejor sigamos acá Sigamos acá Mejor que sea rocío Rocío Cae del cielo El pan El maná Aleluya Y eso nos fortalece 40 años 40 años Y no se les hinchó Su pie Si eso quiere decir Que la comida Que tenían Era una comida También equilibrada No se les subió El ácido úrico No les dio gotas ¿Verdad? De hiperuricemia Todos andaban Perfectamente Con la comida Con la que le estaban Recibiendo Espiritualmente hablando Esperemos la comida Del cielo La del cielo Lo que esté En la Biblia Si no contestan Conforme ya se ha dicho No les ha amanecido A la ley Y al testimonio Mucha gente se aburre De No ya son Solo 66 libros Ya me la leí Todas dos veces Tres veces Cuatro veces ¿Y eso qué importa? Si esa palabra Es infinita La palabra de Dios Siempre va a tener Algo nuevo El mismo versículo Pero que nos lo explique El Espíritu Santo Bueno pero si Entonces esa es Una de las lluvias La lluvia tal Ya habíamos explicado Ya habíamos explicado Entonces Tres lluvias Esta sería La cuarta lluvia Y la primera y la segunda Entonces seis Ahora me hacen falta seis Poquito vamos Vamos avanzando Poco a poco No hay problema Aunque hoy es Ya es el último servicio Desde Desde domingo Pero pues Si seguimos Seguimos Y si no Miraremos ¿Verdad? Sigamos acá Otra cosa preciosa Que hace el rocío Mire Daniel Capítulo 5 Versículo 21 Mire como dice Y fue echado De entre los hombres Está hablando De Nauconsor Aquí se lo está recordando Daniel Abelsasar El hijo de Nauconsor Su corazón Se hizo semejante Al de las bestias Y Con los Asnos Monteses Tuvo su morada Se convirtió en bestia El tipo Se le dio a comer Hierba Como al ganado Y su cuerpo Se empapó Con el rocío Del cielo Hasta que Reconoció Que el Dios Altísimo Domina Sobre el reino De los hombres Y que pone Sobre él A quien le place Uy 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 Bueno Déjenme explicar Brevemente acá Este hombre Nauconsor Todos lo conocemos Bueno no todos Lo conocen pues Pero por nombre Lo hemos nombrado En el libro de Daniel Aparece En la historia Aparece Este era el rey De Babilonia Y Tuvo un sueño Extraordinario Y en ese sueño El señor Le reveló Lo que habría de suceder En su vida Más adelante Él Se llenó De Se infatuó Se llenó De orgullo Y un día Salió Y cuando vio Los jardines Colgantes Que eran famosos Una de las Séptimas Maravillas Siete maravillas Del mundo Dijo Dijo No es esta La Babilonia Que yo He hecho Para mí mismo Se infató Se volvió Orgulloso Se enorgulleció Y entonces Dice que le pasó Todo esto Que acabamos de leer Lo interesante Lo interesante es Este hombre Se convirtió En una bestia Prácticamente Pero lo interesante De esto Mi estimado hermano Es que El rocío Cayó sobre él De día Bueno de día No caeba Sino de noche De día Era el sol Candente De día Quizá una lluvia Le cayó De vez en cuando Por ahí Pero lo que Si dice aquí Es que El rocío Del cielo Le cayó Le caía Todas las noches Todas las noches Todas las noches Todas las noches Esa Ese goteo Ese Ese riego Por goteo Esas gotas De la noche Esa sabiduría Esa enseñanza Entonces le fue Devolviendo Le fue devolviendo El sentido común Le quitó La locura Le quitó Lo bestia Le quitó La locura Hay muchos Locos Que Que están Tan mal Que no saben Que están locos Imagínense Como estará De fea la cosa Hay muchos locos Yo oía Un hombre Que Pues parece Que es un ministro De Dios Pero que Que cabal Agarró El dicho De otro hombre Inteligente Pero no agarró Los dichos De la Biblia Y entonces Él Un día Que va a seguir Un camino Diferente Dice lo siguiente Así empieza Diciendo Albert Einstein Dijo Que locura Es Hacer lo mismo Siempre Esperando Resultados Distintos Bueno Se lo dice Albert Einstein Pero la Biblia Dice Que Naaman Hizo lo mismo Sumergirse Salir Sumergirse Salir El resultado Salía igual De leproso Sumergirse Salir Sumergirse Salir Sumergirse Lo hizo siete veces En la séptima vez Hizo lo mismo Y el resultado Fue diferente Así que el concepto De locura Que este hombre Expresó Porque iba a cambiar De camino Dijo él No es bíblico Y si Albert Einstein Lo dijo Súper inteligente Con su teoría De la relatividad Y toda la cosa Tampoco es bíblico La Biblia Que nos manda Entonces Que la locura En la Biblia Quienes son locos En la Biblia La Biblia Relata Una Muda Bestia De carga Reprendió O reprimió La locura Del profeta Y se refiere De Balaam Entonces Balaam Era loco Pero ¿Cuál era su locura? La locura De Balaam Era Querer maldecir Lo que Dios Había bendecido Por Mire Por dinero Esa es una locura Otro loco Saúl Porque le Le dice Samuel Cuando dice ¿Por qué Esto que no Obedeciste? No El pueblo Es que El pueblo Decidió El pueblo Y que Se me estaba Yendo Las gentes Y yo Decidí Sacrificar Un sacrificio A tu Dios Y No deberías Estar enojado Conmigo Porque Sacrifiqué A tu Dios Le hice Estos sacrificios Entonces Le contesta Al profeta Locamente Has actuado Entonces Saúl era un loco ¿Por qué era loco? Porque había hecho Algo Espiritual Empujado Por el pueblo Para que el pueblo No se le fuera Hizo un concierto Perdón Para que el pueblo No se le fuera Hizo un Una Un sacrificio Pero no lo hizo Para agradar a Dios Por eso Yo Yo insisto No será que Dios También nos puso un alto A toda la iglesia Que muchos Para recaudar fondos Hacen conciertos O para recaudar fondos Hacen Pro templo Dicen ¿Verdad? ¿Y de qué le sirvió Ahora pro templo? Con todo respeto Yo también soy pastor Yo me reúno En un templo también Con las Con las ovejas Pero no será Que el Señor Me está llamando A la reflexión Y diciendo ¿Y por qué? ¿Por qué vas a cobrar Tus prédicas? ¿Por qué vas a dar Conferencias Por ello? ¿No serás una locura? Digo yo pues Hay muchos locos Estoy hablando Dentro de los cristianos Yo sé que ahorita Algunos Incluso paganos Están diciendo Sí Sígales dando A sus hermanos A usted también Le voy a dar ¿Sabe por qué? Porque el loco Es una persona Que dice Que es lo que no es Entonces un hombre Que dice Que es una mujer Metida en el cuerpo De un hombre Es un loco Así de claro Aunque la psicología Y todo lo que quiera Diga lo contrario Es un loco ¿Sabe qué le puede ayudar A ese loco Y a los otros locos Que pueden estar Dentro de la iglesia? El rocío La lluvia Del cielo Bueno no me quiero Meter en líos Pero ya me metí Entonces Pero pues Yo le ruego Que me tenga Un poco de paciencia Que venga La lluvia Tal Que venga La lluvia Rocío Sobre nuestra vida Y que No actuemos Locamente Que no seamos Como Balaam Como Saúl Como el hijo pródigo El hijo pródigo Se fue de la casa Y dice Que volviendo En sí Quiere decir Que estaba loco Cuando se fue De la casa Estaba loco Entonces Hermano Bendito Que te fuiste De la iglesia Que te caiga El rocío Para que vuelvas En ti mismo Bien elegante Te dije Loco Bueno Por no decir Otra cosa Porque si era dicho Como le dijeron Aquí A A Naucosor Pero Pero no Lo que quiero es Decirte Volvamos Todos Volvamos 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 Señor Con el rocío Que cambie Nuestra manera De pensar Por favor Ay Dios Bendito ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Yo Creo que Primero está el pensamiento Y después está la acción Y El Señor Viene pronto Creo que Él va a juzgar Nuestras acciones Pero también va a juzgar Nuestros pensamientos Es lo que Él dice Yo escudriño Los pensamientos Madre santo Las motivaciones Señor Ya viene Hermanos Todo esto Que hemos visto Este año 2020 Fue una Cacheta Para todo el mundo Para que despierten Para que despertemos Todos pues Y vayamos Y le preguntemos A Él Señor ¿Qué está pasando? Dime exactamente ¿Cuál es la situación Acá? Yo creo que Eso es lo que Dios Ha permitido Que Dios nos ayude ¿Verdad? Y que nos ayude Y su bondad Nos empuje Al arrepentimiento Cambio de manera De pensar Ay Padre Por favor Ayúdanos Bueno Yo por lo menos Le pido esa ayuda Para mí mismo Y el que quiera hacerlo Hágalo Porque el tiempo Ya no es Ya no es un tiempo Abundante Para la iglesia El mundo El mundo todavía Tiene otro Recorrido Y la humanidad Tiene otro recorrido Pero lo que se deja ver Es que pronto Sarán Las boas del cordero Sigamos acá Por favor Entonces ya tengo Tengo cuatro lluvias Explicadas Más las dos Son seis Ahora miremos esta Esta es bien importante Porque también Ya la hemos visto Diríamos Que la lluvia Que vimos De esta Sería la La prima De esta Mire Treinta y uno Treinta y ocho Lloré Primera lluvia ¿Verdad? Pero ahora La lluvia Que vamos a ver Es la lluvia Yara Yara Esta es linda Porque esta lluvia Yara Es un tipo De lluvia Tardía Que aparece Como tal Dos veces Relacionada Con Con lluvia De justicia Yo quiero que Usted note Esto En los pocos minutos Que me quedan Tal vez voy a avanzar Un poco más Sin explicar demasiado Porque Si se recuerda Otra vez Otra vez Le voy a mencionar El versículo De Deuteronomio Once Catorce Dice Que hay una lluvia Yore Y la lluvia Tardía Esta Lluvia Yara Lluvia Yara Dice Que es un tipo De lluvia Tardía Que aparece Como tal Dos veces Relacionada Con lluvia De justicia Miremos Pues Aquí es donde Se utiliza Se utiliza Dos veces Dos veces En toda la Biblia Conozcámoslo pues Oseas Capítulo 6 Versículo 3 Biblia textual Tercera edición Conozcámoslo pues Sigamos adelante Para conocer A Jehová A Yahvé Su salida Es tan cierta Como la aurora Y el vendrá A nosotros Como la lluvia Como la lluvia Tardía Que riega La tierra Entonces Se da cuenta Usted La asociación Que tiene La lluvia Tardía Con el regreso Del Señor Jesucristo Se da cuenta De la asociación Esa lluvia Tardía Retorno El Señor Porque aquí Se vendrá A nosotros Como la lluvia Si Como la lluvia Tardía Que riega La tierra Pero la otra vez Que aparece Esta misma palabra Oh oh Aquí ya no salió Es una lluvia De justicia No la puse acá Pero es una lluvia Que provee Justicia Y es el último Momento Que va a suceder Que Dios Va a hacer Que llueva La justicia Sobre Sobre Nosotros Esa también Tiene que ser Una lluvia Provocada Por el Espíritu Santo Miremos la otra Moré Esta también Es hermosísima Hermano Me detuve demasiado En la lluvia Tal Pero ya ve Que voy avanzando Es que ya solo Me quedan Cinco minutos Para terminar El tema De las lluvias Por eso Ahora le voy Metiendo Entonces La lluvia Moré 4175 Miren lo que dice Son lluvias No lluvia Lluvias Tempranas No lluvia Temprana Sino que lluvias Tempranas Y Uno de los significados De esta palabra Moré Aparte de lluvias Tempranas Significa Maestro Enseñanza Y aparece Aquí en este Versículo Y lo voy a leer Y ya después Conversamos Salmo 84 6 Pasando por el Valle de Vaca Ese Valle de Vaca Es un Valle de Lágrimas Ok No es de Vaca Con B Pequeña Sino que es Una palabra Que significa Eso Lágrimas Pasando por el Valle de Lágrimas De Vaca Lo convierten En manantial También Las lluvias No la lluvia Temprana Lo cubren De bendiciones Entonces Amados hermanos Recuerden Recuerden Pues Dijimos Que esta lluvia Era Una lluvia Temprana Lluvias Tempranas Tiene que caer Antes Después Perdón De la lluvia Temprana Aquí está la lluvia Temprana Y aquí están Las lluvias Tempranas Aquí si sería Cronológico Está la lluvia Temprana Singular Y ahora están Las lluvias Tempranas Interesante Es que Esta lluvia Tiene Varios elementos Uno Quiere decir Maestro Dos Quiere decir Enseñanza Tres Es una lluvia Que está Asociada Con la transformación Del sufrimiento En bendición Es una Es una Transformación Si usted me permite De Líquidos Es una transformación De líquidos Porque Las lágrimas Son líquidos Pero Y el manantial El líquido Entonces lo transforman De un líquido Un poco salino A un líquido Que se puede beber Que se puede beber Entonces El ministerio El maestro Una de sus Características Es Que transforman Los líquidos Se recuerda En San Juan Capítulo 3 Cuando llega Nicodemus Le dice al señor Señor Sabemos Que eres Venido del cielo Como maestro Porque las señales Te acompañan Eso fue en San Juan Capítulo 3 Pero la Biblia Dice claramente En ese mismo libro Que Jesús Solo había hecho Una señal Y la señal Que había hecho Era que había Transformado Un líquido Había transformado Agua En vino Y lo estaban Reconociendo Como Maestro Entonces La lluvia De este tipo Que tiene que venir Es la lluvia Magistral Es la lluvia De maestro Es la lluvia De enseñanza Jesucristo Predicaba Pero también Pero también Enseñaba Estas cosas Se empezó A hacer Y a enseñar El señor Entonces Es una tremenda Falencia Falencia Que tiene Adolece Muchas Congregaciones Que no Se enseña Se predica Mucho Pero no Se enseña Y no Y no Es lo mismo Predicar Que enseñar Francamente Enseñar Es venir Estudiar Pero Inspirado Por el Espíritu Santo Recibir La revelación Desgranar Algo ¿Verdad? Usted Desgranarlo No No pasar De ahí Hasta que Se entienda Es lo que dice Mateo Capítulo 13 Cuando se habla De la semilla El sembrador Salió a sembrar Y mientras Sembraba Parte de la semilla Cayó junto al camino Y ahí Pone varios Terrenos Y después Cuando explica Dice Que el que dio fruto Al 30 Al 60 Al 100 Por 1 Son aquellos Que oyeron Y entendieron Hay un montón De gente Que oye la palabra Pero no entiende Porque quizá No hay una Quizá no hay interés En ellos Eso sería Una de las Condiciones ¿Verdad? Pero también Hay gente Que no explica No se explica Nada La iglesia Necesita tener Explicaciones ¿Por qué Se danza? ¿Por qué La danza Es de esta manera? Pero Explicaciones Bíblicas No explicaciones De que Fulano Mi pastor Me explicó Mi pastor Nunca lo hizo Y su pastor Es muy respetable Y lo bendecimos Pero el pastor No es la Biblia La Biblia Es la Biblia Entonces No son los ministros Yo insisto Con la gente Que el Señor Me puso a pastorear Les digo No digan El hermano Sergio Dijo Digan La Biblia Dice Porque si no Estaríamos Fundamentando Nuestra fe En lo que un hombre Dice Y ese No, 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 no Eso tiene que ser La Biblia Porque la Biblia Es la palabra Que no falla Es la palabra Infalible Entonces Miren Esta lluvia De enseñanza Hace que uno Abra sus ojos ¿Por qué Muchas iglesias Rechazan Por ejemplo El ministerio Quíntuple Porque les han dado Una mala enseñanza Y al darles mala enseñanza Esto se puede convertir En una herejía Y de herejía Puede pasar A una especie De apostasía Y de apostasía Puede pasar A blasfemia Y las blasfemias Se dividen En varias En varias partes Hasta que se llega A la blasfemia Imperdonable Contra el Espíritu Santo Pero se empieza Blasfemando Otras cosas Se empieza Blasfemando Contra Contra el tabernáculo De Dios Se empieza Blasfemando Contra las potestades Angélicas superiores Se empieza Blasfemando En contra de los hermanos Y se termina Blasfemando En contra del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque no Porque no Les enseñaron Miren Miren Lo tremendo La batalla Este estaba Bien enseñado Porque ni modo Quien le había enseñado Era el mismo Señor Pero dice la Biblia Que cuando El ángel Estaba peleando El arcángel Estaba peleando Contra Luzbel Por el cuerpo De Moisés Él ya había sido Enseñado Acerca de las Jerarquías espirituales Y no se atrevió A proferir Juicio de maldición Contra el otro Porque el otro Era querubín Y él era El arcángel Entonces le dijo El Señor Te reprenda Pero no se Atrevió A proferir Juicio De De maldición Entonces tenemos Que aprender Mucho De Autoridades espirituales Tenemos que aprender Muchísimo ¿Y quién lo va a enseñar? Pues los maestros Esta lluvia Moré Esta lluvia Moré Es la que nos va A enseñar Bueno El tiempo Se me ha terminado Y me han quedado No sé cuántas lluvias Me han quedado Aquí vamos a chequear Cuántas Así rapidito Vamos a ver Geshem Ya la explicamos Goshem Ya la explicamos Serem Ya la explicamos Tal Ya la explicamos Llore Ya la explicamos O no la explicamos Si verdad Yara Y moré Siete Matar No le hemos explicado Aunque ya le leímos En Deuteronomio 11 14 Malkosh Esa Tampoco Más o menos La explicamos Porque es La final Estas tres Me hacen falta Seguir Rabib Y Zair Pero eso será Otro día Que Dios me lo Bendiga Abundantemente Vamos a Hacer una Una oración Y Y vamos a A pedirle al Señor Que su lluvia Abundante Las doce lluvias Caigan sobre nosotros Eh Amén El Señor viene pronto Maranata El Señor viene pronto Usted sabe que Maranata Tiene varios significados El Señor vino El Señor está aquí Y el Señor viene Esos tres significados Tiene la palabra Maranata Padre En el nombre De Jesús Muchas gracias Por este día Tan hermoso Que nos has permitido Llevar tu palabra Señor Abundantemente A todos Los rincones Y también Señor A toda la iglesia Que quiere Recibir Tu enseñanza En el nombre De Jesús Bendícenos Abundantemente Con todas Con todas Las lluvias Que provienen De ti Señor Lluvias Que sean Verdaderamente De gracia De bendiciones Señor Y que Venga el rocío Para que nos ayude A cambiar Nuestra manera De pensar Bendice A los que Se quieren Acercar a ti Hoy Señor Abriendo su corazón Para ser cristianos En el nombre De Jesús A los que se han Alejado Atráelos Señor Y a todos Nosotros Padre Que te seguimos Buscando Y que Constantemente Señor Quizá tropezamos Pero regresamos En el nombre De Jesús Establecenos Afírmanos Ponemos Nuestro depósito En ti Señor Para que nunca Falle Esta fe Tan hermosa En nosotros Permite que Seamos bendecidos Papito lindo En el nombre De Jesús La paz Tuya Sobre todo Nuestros hogares La provisión Tuya Sobre todo Nuestros hogares En el nombre Poderoso De tu hijo Amado Jesús Amén Amén Y amén Aleluya Que bueno Bueno Seguimos con las temporadas Hasta nueva orden Estamos retirados Algunos dicen Que estamos En cuarentenados Yo digo Lo que estamos Es en un retiro Y en un retiro Gloria a Dios No rascándonos la panza Estamos predicando La santa Y gloriosa palabra Y todos los que tengan Alguna inquietud Necesidad De cualquier índole Pues aquí estamos Muchos Se circunscriben A necesidades De tipo material Pues también Se ayuda Pero Pero Todo el que tenga Necesidad espiritual En su alma Pues Tiene gritos Ahí en su alma Puede Puede llegar Puede llegar Y llamarnos Para que podamos Auxiliar Dios me lo bendiga Hasta pronto Más a vos Son los dos Que teméis Mi nombre Nacerá El sol De justicia Y en su sala Ministerio Sebeneser Presentó La Biblia Palabra Infalible Con el doctor Sergio Enríquez Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para su vida Visítenos en www.ebenecer.org.gt